Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos A mi compadre Lorenzo le han hecho la brujería A mi compadre Lorenzo le han hecho la brujería Por eso es que pasa enfermo toda la noche y el día Por eso es que pasa enfermo toda la noche y el día Baúl de los Recuerdos Y yo salvo a mi compadre